esta Universidad de Chile que va a enfrentar a Cobresal por Copa Chile, que ya definió el técnico López varias cosas, una de ellas es que no es prioridad, estamos con Cristian Kevin Escabigol para el informe de la U hay novedades importantes, hoy día también una entrevista a Roberto Nahum director de Azul Azul en el Mercurio que a mí me ha decepcionado un montón Nahum que fue uno de los gestores de parte de la Universidad de la conformación de Azul Azul que luego fue representante de la propia casa de estudio y que ahora está en el directorio ocupando un cupo de Sartor y que realmente siendo un académico una persona con mucha historia ve con demasiada liviandad lo que está pasando, él dice ahí mientras no sea ilegal está todo bien para hacer un resumen y muchas veces hay cosas que pueden ser ilegales pero no son justas y no son correctas y eso todos lo sabemos adelante tú Cabe ¿Qué tal Rodrigo? Muchachos buenos días amigos, claro uno se queda con esa sensación de justificar lo injustificable porque más aún que él también estuvo y fue parte del miembro del directorio representando a la casa de estudio también comenta que insta a dar explicaciones a Michael Clark que no lo está haciendo bien y que se lo ha dicho personalmente pero bueno, vamos a ver cómo decanta esto ustedes hablaban de San Carlos de Apoquinto siete años que la U no gana ya en la cancha de la católica y eso también de alguna manera nos demuestra una crisis los malos manejos que se han vivido en la interna que también gatilla en lo deportivo y uno de esas es que a la U le cuesta ganar mucho los clásicos sobre todo en el último tiempo pero adentrándonos en lo que compete la jornada de hoy Universidad de Chile va por la Copa Chile es cierto enfrentar a Cobresal vuelo charter hoy día se juntan en el Centro Deportivo Azul trabajo físico, regenerativo luego almuerzo para posteriormente ya ir rumbo al aeropuerto de Pudahuel y luego ya el vuelo hacia El Salvador llegan y van a la cancha de inmediato el equipo de Diego López que si bien no menosprecia la Copa Chile todo lo contrario a mí me comentan que de alguna manera si el resultado hoy no es tan positivo el día lunes podría ir con un contingente más habitual pensando también que quiere probar el equipo para el partido frente a la Universidad Católica la más probable formación vamos a adentrarnos en aquello sería con ocho cambios en relación al último partido frente a Curicunido con Cristóbal Campos en portería la línea de cuatro con Daniel Navarrete Álvaro Brum y Bastián Tapia como en los centrales José Ignacio Castro como lateral izquierdo en medio terreno para Felipe Seymour junto al juvenil Renato Cordero más adelantado por las extremos Israel Poblete y Pablo Aránguiz que también recupera titularidad para dejar en delantera en esta oportunidad a dos hombres Junior Fernández y el chorri Cristian Palacios lo decía ocho cambios en relación al partido frente a Curicunido Unido claro quiere la Copa Chile de alguna manera pelear a la Universidad de Chile valga la redundancia quieren llegar porque no a un torneo internacional pero acá Diego López no se excusa y aclara que obviamente la prioridad es el campeonato nacional porque hay que salir de la incómoda posición que actualmente se encuentran los azules lo escuchamos al memo acá en Red Go en la clave obviamente que la prioridad es el campeonato pero la Copa es algo lindo algo importante donde por ahí por ahí podés ver jugadores que no están jugando en estos momentos y bueno tratar de verlos pero saber y tener presente que sí que la situación del campeonato y nosotros nos metimos solos en esta situación así que tenemos que salir ¿cómo? con más trabajo los errores sobre todo gratuitos que hacemos que cometemos nosotros tratar de eliminarlos nosotros hemos estado viendo y estamos analizando y la autocrítica está siempre nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a salir podemos salir pero hay que hay que mejorar lo que estamos haciendo no alcanza y tenemos que mejorar si ahora está la Copa pero saber que la prioridad es el campeonato y bueno trabajar duro para las dos cosas pero sabiendo que la situación no es la ideal escuchamos la palabra de Diego López que la mira entonces con distancia y tengo una pregunta para ti Cade porque llama la atención el hecho de que una vez más en un partido donde va a haber una mixtura ni siquiera va a citado Martín Parra el arquero que llegó de Guachipato hay que interpretar esto como una señal de que Diego López ya dijo ya tráecalo ya ok ustedes ganaron pero no no lo está considerando porque en el fondo es un golpe en la mesa también a la decisión que le impusieron para él claramente es Garrido el arquero suplente él dijo yo quería un arquero con experiencia con trayectoria que pudiese colaborar con los jóvenes porque ya tengo porteros jóvenes entonces claro a él no le no le agradó mucho la llegada de Martín Parra no sé si a lo mejor el día lunes podría tener una posibilidad de la convocatoria Parra considerando que ese día comienzan los microciclos entre el trabajo de la sub-20 y está convocado Pedro Garrido hay muchos otros futbolistas de la U también Osorio, Asadi Marcelo Morales seguramente Universidad de Chile va a realizar un petitorio especial sobre estos jugadores porque la U juega con Cobresal el día lunes en Valparaíso pero a lo mejor a Garrido lo dejan en este microciclo con el pato Massabal y porque no hay podría tener una opción Martín Parra en la convocatoria vale mencionar también que se quedan en Santiago Lucas Asadi Ronnie Fernández e Ignacio Tapia lo propio que Jason Vargas que me comentaban que se anduvo resintiendo un poquito nuevamente de la pubalgia nada serio pero es mejor tenerlo acá en Santiago porque lo otro que aspiran dentro de la Universidad de Chile es salvo Álvaro Brun y que no haya un lesionado cruzan los dedos habrá plantel completo a disposición del charrúa para el clásico ante la Universidad Católica eso quiere decir con Nery Domínguez y Luis Casanova entre ellos Pabloito alguna pregunta si era sobre sobre justamente Nery Domínguez para la revancha tampoco para hacerlo jugar un rato y lo de Casanova está como para ser citado lo de Nery Domínguez lo van observando ya los plazos se deberán terminar ya para ese partido recordemos que ya lo querían tener en la semana anterior pero no no le daba todavía la posibilidad de estar Diego López lo quiere lo quiere sí o sí al menos para el clásico y eso apunta también por qué no tenerlo algunos minutos para el partido ante Cobresal del lunes lo de Luis Casanova él ha ido sintiendo ya el balón está en la fase de reintegro deportivo como decía el parte médico el día de ayer y ya podría estar a disposición neta de Diego López en la mentalidad en la proyección que hace el técnico lo quiere de titular sí o sí con Nery Domínguez o sea esa es la dupla de centrales que piensa él a ver si no expulsaban a Brun era Nery Domínguez con Álvaro Brun los centrales claramente pero al no tener a Brun va a ver cómo está Luis Casanova y que lo está viendo bien hay un reintegro deportivo en él así es que por qué no al menos la ilusión está de que pueda estar a disposición es lo que nos decían para el día ante la católica Mauricio Morales lo probaron se va sintiendo bien pero dijeron no para el viaje en la altura no para mí es fundamental el día lunes va a tener minutos seguramente pichín bueno evidentemente lo que lo que quiere López como buen ex defensor central es dar la experiencia de esa saga porque si me dices que en la cabeza de él está Brun y Domínguez que Casanova está por por volver o está ahí en la última parte de su recuperación lo que está buscando es solidez defensiva en la entrevista a Roberto Nahum en el Mercurio también se destaca una reunión que hubo con algunos hinchas y con algunos referentes del plantel que sabes de eso fue todo en una buena charla una conversación tranquila que como se lo tomaron dentro si no todo 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 tranquilo no hay mayores problemas estuvo presente por ejemplo Michael Clark el día martes y miércoles en el Centro Deportivo Azul en la práctica hubo acercamiento también con el cuerpo técnico respaldo absoluto a la gestión de Diego López el plantel ya lo decía Israel Poblete hace un par de semanas el presidente nos viene a saludar todo ok no lo sentimos tan cercano fuera las propias palabras de Poblete pero pero hay una mancomunión tranquila por el momento independiente de que los resultados no se están dando la idea es que Diego López no se transforme como un vocero y eso de alguna manera lo han manifestado en la interna cuando la situación apremia que puedan salir diferentes directivos también a Lacan si es verdad Roberto Nahume en el Mercurio dice eso cortito Edson porque sabes que a mi no me gustan los aprietes de ningún en ningún sentido y yo creo que muchas veces hay grupos que grupos de hincha no hablo de todo que disfrazan el apoyo de apriete pues no venimos a apoyar acá pero te colocan contra el spa de la pared y el técnico está incómodo el diligente está incómodo el jugador está obligado a decir que sí a todo porque llega una manga de personas que en realidad lo que quiere a ti es intimidar entonces a mí estas conversaciones buena onda no me parecen bien porque nunca son buena onda y nunca es correcto que hagan lo que hicieron en la U que el día sábado de vuelta del partido que perdieron le abrieron las puertas para recibirlo adentro si está muy claro hasta la ley en ese aspecto entonces ojo con eso con no normalizarlo por lo menos lo digo de mi parte recordemos Rodrigo ayer había un lienzo también desplegado en los departamentos contigo al CDA que decía fuera Clark para la gente que no estaba al tanto de aquello así que lo miraron durante toda la práctica de ese lienzo claro claro sin validar cualquier acto violento partamos de esa base sin validar cualquier acto violento lo que pasa en la U es tremendo lo que pasa en la U es tremendo porque finalmente en una institución tan importante para el país y que tiene un arraigo popular tremendo donde el hincha está desesperado donde el hincha está sufriendo se ha normalizado la derrota en Universidad de Chile se normalizó la derrota y perder no sorprende tan así tan así y que uno lo termina entendiendo si el objetivo hoy es salvar la categoría pero la U va con un equipo completamente alternativo Copa Chile ocho modificaciones y finalmente si queda eliminada la U uno dice ya pasa nada si el objetivo de la U es otro pero insisto en un club tan importante como la U que se normalice la derrota y que esto pase a ser una consecuencia natural una constante uno dice vaya que se están haciendo las cosas mal y cuando uno dice ¿por qué? porque hay que llegar a ¿por qué ha pasado esto? netamente y 100% aquí no hay responsabilidad de los futbolistas que obviamente en la cancha la tienen etcétera no hay responsabilidad del técnico hemos visto pasar una larga fila en los últimos años hay una responsabilidad dirigencial que ha hecho todo pésimo en la U todo pésimo en la U sin ningún grado de responsabilidad llega uno se va a otro cambian los nombres etcétera pero finalmente quien lo está pasando muy mal y quien está sufriendo es el hincha de la universidad de Chile a mí me parece tremendo todo lo que pasa en la U es cierto es tremendo lo que está pasando la U y creo que la solución no va a venir muy pronto en virtud de que en el directorio parece que todo está tranquilo en ese aspecto oye Cavi tú habías dicho de que era probable cambiar la localía para el partido de vuelta ¿hay alguna línea con respecto a eso? ¿se ha conocido algún antecedente más? por los tiempos nada yo creo que es muy difícil aquello lo que sí se están haciendo las averiguaciones las solicitudes para que el Bicentenario de la Florida sea el escenario del duelo ante Coquín munido del 7 de septiembre ayer lo mencionaba un partido que está programado en el Elías Figuero Abrander por el tema del recital Justin Bieber en el Nacional están viendo la situación del Bicentenario de la Florida vamos a ver que dice la delegación presidencial de la región metropolitana porque pensemos que también un contingente policial va a estar pendiente del recital a lo mejor y que tengan que ir un poquito más hacia el sur para resguardar un partido de fútbol seguramente va a ser complejo hay que mirar también con atención lo del 15 de septiembre porque la Universidad de Chile va a visitar el municipal de la Cisterna cuando enfrente a Palestino a horas de que comience ya todo el teje maneje de las fiestas patrias seguramente la ruta la fonda entonces hay que seguir con mucha atención lo que va a ocurrir con ese partido el primer zapateo vamos a estar ahí muy próximos ahora te quiero preguntar a ti por Cobresal el rival que viene con sus propios problemas también no tan regular en este segundo semestre pero qué oposición le podría representar a la U en este partido de ida depende la formación que presente Huerta si es con el equipo titular muchas muchas porque un equipo jodido de hecho su gran campaña la ha hecho como local más que como visitante le ha costado en esa condición pero como local es fuerte tiene tres jugadores arriba que te complican tiene al Gato Lescano en un muy buen rendimiento goleador del equipo de los mayores asistidores tiene alternativas también en el banco que ingresan y no se nota mucho o no merma el juego del equipo Waterman Gaete Oscar Salinas que te decía vienen desde el banco y en la mitad de la cancha con Camargo a mí me parece que un equipo va a desrespetar que la altitud es compleja yo creo que la U va dependiente que va con equipo alternativo va a tratar de replegarse y aguantar un resultado y ver cómo lo puede lastimar de contra pero es difícil el compromiso porque Cobresal se hace respetar allá ¿Y Pablo para ti te representa alguna expectativa esto? ¿O ya está todo entregado? No la Copa Chile yo creo que torneo Z para la U considerando la situación actual yo lo que decía Cavi y me parece importante recordárselo a los dirigentes por si no tienen memoria que el 2019 la U está muy aproblemada y jugó estadio lleno con Iquique ¿se acuerdan? el remate de Jimmy Martínez que rebota en Centeno y de Nota un partido decisivo para el descenso la U lo saca adelante con 40.000 personas en las tribunas y con Johnny Herrera emocionado cuando termina el partido esa esencia y esa repetición tiene que hacerlo con Coquimbo con Coquimbo es un duelo clave y en esa situación yo creo que si no los dirigentes no ponen gana y terminan jugando con Coquimbo en Valparaíso con 4.000 personas va a ser una pérdida de tiempo de espacio y de mística que la U no tiene espacio para seguir derrochando partidos ni puntos entonces yo creo que hay que ponerse las pilas en esa cuestión de dónde jugar ese último encuentro que va a ser decisivo para algo que la U nunca pensó que iba a estar en esta cuestión que es la permanencia en la primera división y pensemos para cerrar Pablo a nueve días del partido a esta hora si el partido se jugase ahora todavía es con 10.000 personas en el Nacional el Clásico Universitario oye no me digas nada se han cambiado las condiciones sanitarias algunos han dicho vamos a tener que sostener el concepto de Justin Vibre de Coldplay claro tiene que resolverse esto y de verdad con generosidad de parte de la autoridad y con sentido también del momento de la pandemia pero hay un detalle hay un detalle no se ha tenido el mismo criterio con el fútbol y esa es una deficiencia de las políticas de este Ministerio de Salud hay que decirlo con toda suerte ya muchachos nos vamos llegó el minuto de darle el paso al mostrador y la clave y nosotros nos reencontramos